diario de joan gallardo 22 de mayo de 2024 querido diario ayer iba dando un paseo y escuchando en youtube una entrevista a un experto en marketing y ventas y hablaba este con esa seguridad propia del vendedor del buen vendedor con esa seguridad o con esa vehemencia que por otra parte a mí no me molestaba en absoluto como siempre que escucho entrevistas o que escucho alguna conferencia intentó averiguar qué parte de verdad contiene todo el discurso en sí y de este vendedor yo no logré refutar gran cosa de lo que decía apenas un par de detalles sin demasiada importancia y de todo lo que dijo fueron tres las cosas con las que más de acuerdo estuve la primera fue cuando dijo que la crítica siempre viene desde abajo y nunca desde arriba dijo algo como al que le va bien nunca vendrá a decirle nada malo a uno que le va peor y no sé yo supongo que alguna excepción habrá no pero en mi caso ha sido siempre así el 100% de las veces además y sobre todo desde los dos lados y con lo de los dos lados me refiero a los dos puntos puntos de vista el del criticado y el del criticante por usar un palabra para que me entendáis a ver por el primer lado a mí nunca me ha criticado nadie a que le fuesen las cosas mejor que a mí esto es así y por el segundo yo mismo criticaba mucho más cuando las cosas me iban peor cuando me iban directamente mal hace ya muchísimos años desde entonces desde que me comenzaron a ir bien las cosas yo es que no criticó nunca nadie es más me alegro sinceramente y de corazón de los éxitos ajenos pero honestos y éticos de los de todo el mundo además siempre así que me parece muy significativo desde luego y más siendo algo que en ningún momento pretendí llevar a cabo simplemente sucedió cuanto mejor me iban las cosas menos criticaba hasta de hecho extinguir la crítica injusta no entendiendo crítica por ataque no una crítica constructiva cuando cuando yo no tenía un punto duro y había algún futbolista que conseguía un aumento de sueldo me enfadaba muchísimo decía algo como qué pasa que no te bastaban los 7 millones de que ya ganabas tenías que añadir más para qué para qué que te vas a comprar y después con los años a medida que me van mejor las cosas pensaba joder tío pues si se lo han dado es que consideran que se lo merece no y el mismo ha hecho ese reclamo un reclamo que finalmente ha sido justo porque se lo han otro lado no le han dicho pues mira si es verdad tienes que ganar más para y se lo han pagado no decía pues gole tus cojones genial cuando alguien consiguió un aumento de sueldo o cuando alguien vendía una empresa o cuando alguien funda una empresa y lleva de puta madre de repente pues tú veías que esa vida había aumentado mucho en cuanto a los éxitos de los que disfrutaba la persona yo me alegraba y me alegro profundamente de ver cómo las demás personas tienen tienen éxito me parece que el mundo simplemente es mejor cuantas más personas que viven en él tengan tengan éxito si al final si todo el mundo fuese feliz con sus éxitos y tuviese más éxitos y tuviesen esa sensación de vivir mejor pues yo creo que el mundo sería un lugar mejor no entonces para qué coño voy a estar en contra de eso para qué me voy a enfadar cuando esto pasa no tiene ningún sentido la segunda cosa con la que estuve muy de acuerdo llegó cuando dijo que la venta era el favor máximo que le podías hacer a las personas que podrían beneficiarse de tus servicios o productos y vaya si es así cuántas cosas he podido comprar o contratar y disfrutar porque alguien se sacudió los complejos de vendedor y se decidió a escribir por ejemplo un anuncio de ventas o a grabarse un vídeo explicando sus servicios o productos si tu producto es bueno y no sabes venderlo le estás haciendo una faena increíble a la gente que lo necesita o si tus servicios son buenos y te da vergüenza tan siquiera explicarlos o venderlos y lo escondes estás haciendo pero un putado enorme a la persona que está necesitando de ese de ese servicio hace simplemente un par de semanas una semana dos yo venía con un dolor de muñeca brutal por escribir tanto con el teclado del ordenador pero hasta un punto en el que me despertaba de noche con dolor en la muñeca y estaba pero bastante amargado porque se viene una época en la que aún voy a tener que escribir más que tengo que empezar a escribir el siguiente libro y ya estaba que pensaba madre mía y esto como coño como coño lo arreglo si es que no puedo no puedo escribir ya imagínate ahora cuando tenga que empezar a escribir más horas aún al día me puse a buscar por internet la solución y encontré los teclados ergonómicos y estuve mirando unos cuantos y había uno que brillaba sobre todos los demás pero porque simplemente pues la persona que lo vendía la empresa que lo vendía había contratado a un experto en ventas que había escrito una página de ventas sobre el teclado pero de locos una cosa inmaculada una cosa perfecta o sea no nota de nada en sacar la tarjeta y pedirme uno y caray venía de meses sufriendo dolor de muñeca y en tres o cuatro días de usar el teclado ergonómico este de las pelotas se me ha ido el dolor por completo por completo bendito sea el pollo que escribió la página de ventas porque me ha me ha solucionado un problema enorme que tenía entonces este es la venta lo que facilita la conexión entre la persona y lo que necesita lo que necesita contratar lo que necesita comprar entre la persona y el producto o el servicio que le podría arreglar la papeleta de una forma total como ha sido en mi caso y la última cosa fue que alababa mucho la autocrítica porque es así llega un punto en el que la mayor parte de la crítica que te llega es penosa poco constructiva y más que crítica es simplemente ataque y en ese punto cuando eso llega tienes que ser tú mismo la primera persona que se preste a hacer la mejor crítica posible aquella que trae siempre la máxima verdad posible y aquella que da margen siempre para la mejora para la acción como yo suelo decir yo mismo soy mi mejor crítico yo no paro de con perdón auto tocarme las pelotas con todo lo que hago yo siempre que me viene a la cabeza algún algún pensamiento algo sobre lo que escribir algo sobre lo que hablar le doy muchas vueltas y a veces llego a conclusiones y no llego a la conclusión y ya está luego me ponga a escribir o hablar sobre ello no no yo llego a la conclusión y enseguida aparece una frase detrás que dice vale y esto es verdad no se puede refutar de ninguna manera y me pongo ahí a intentar auto refutar me intentando destruir las propias conclusiones a las que a las que yo voy llegando y eso es lo que me permite llegar a puntos que leo mejores cada vez y hacer cada vez un mejor trabajo porque es que es una cuestión numérica es una cuestión lógica si tú vas creciendo desarrollándote y creciendo en la vida la cantidad de personas que realmente podrían hacerte una crítica buena constructiva y cargada de razón pues cada vez va a ser menos esa gente tendrás más gente abajo que arriba en cuanto a capacidades y será cada vez más difícil que lleguen esas críticas será más difícil además que esas críticas vengan con algo bueno que sacar de ellas entonces uno se tiene que posicionar como la primera voz crítica que tenga esto no significa que tengamos que ser despiadados o que tengamos que estar maltratándonos de ninguna manera o sea que pasa que no sabemos hacer críticas amables críticas constructivas críticas que vienen con lo que se tiene que decir pero también con esa compasión no con esa con ese halo de positivismo para poder sacar algo mejor sin sin tener que perder la moral por el camino sin tener que perder la energía o las ganas de seguir trabajando no tenemos que ser nuestros primeros boicoteadores pero sí nuestros primeros críticos buenos esos críticos que te hacen sacar adelante un mejor trabajo un mejor producto un mejor servicio un mejor texto un mejor podcast lo que sea es que si no es así llegaremos a extinguir cualquier voz que pueda poner en duda o que pueda someter lo que estamos haciendo a una una pequeña revisión por decirlo así oa una gran revisión si fuese si fuese necesario no podemos creer que todo lo que se nos pasa por la cabeza es bueno y cierto hay que someterlo hay que hacer un análisis de ello y llega a un punto en el que no hay tantas voces buenas realmente válidas para hacer ese trabajo tenemos que convertirnos nosotros mismos en esa en esa voz y eso me parece que es como una especie de superhabilidad y para terminar tengo que hacer un elogio a youtube porque cada vez que entro ahí a salir pienso en lo fácil que es meterte y aprender algo útil o escuchar algo interesante completamente gratis es que es la hostia es una de las cosas más infravaloradas e infra utilizadas que hay y es así solo porque es gratis si costase dinero estoy convencido súper convencido de que la gente acabaría llevando muchas más cosas a la acción del de la cantidad de conocimiento que ha emitido ahí en youtube como en todas partes también hay un montón de mierda o a mí me parece que hay un montón de mierda pero es que solo por las cosas buenas realmente buenas y útiles que hay ahí madre mía valdría mucho la pena pagar desde luego y mira tú gracias a dios lo tenemos gratis nada más nos vemos mañana seguro paz